Desde la Universidad La UTEC presentó el estudio Etnografía de Santa María Ostuma, Tierra de la Piña, Leyendas y Tradiciones, con el objetivo de identificar las manifestaciones socioculturales, tangibles e intangibles del municipio de Santa María Ostuma. El estudio, que fue presentado en este municipio ante la presencia de autoridades municipales y universitarias, resalta que Santa María Ostuma es rico en leyendas, tradiciones, costumbres y gastronomía, que la religión tiene un papel importante para los lugareños, lo que se ve reflejado en la devoción en las festividades de los santos, romerías, cofradías, entre otras. Sé el que hace, hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador.